Bueno, y aquí está ya la parte donde va a ser el adorno y entra el estribillo. Entonces el adorno lo haces completo. Y luego después el adorno para la preparación. Do, mi, la, sol, la, sol, sol natural. Y ya nada más empieza, no te quedes a darme tu lástima. Y el adorno que hace el saxofón es. Do, fa, do, do, sol, do, do, la. Fa, sol, fa, mi, sol, fa. Y el adorno, eso a ver si lo puedes captar ahí tú. Nada más le hace. Fa, 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 fa. Re, fa, re, fa, mi. Empieza de mi. Fa. Fa. Para que lo escuches. Fa. 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 Y aquí First up otra vez la preparación. Fa. 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 Y esta preparación es un poco más corta. Entonces empieza igual que las demás. Fa. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!